¿Qué? 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 ¿Qué ni si...? ¡Ah! ¿Qué pedo? Le diste su merecido. El día de ayer se emitió el quinto episodio correspondiente a esta temporada número 26 de South Park. Ya solamente nos queda un solo episodio para esta temporada número 26. Solamente serán 6 episodios. Ayer nos encontramos en mi canal de Twitch reaccionando a este episodio. Digo esto para todas las personas que no saben dónde ver los capítulos en estreno o no viven en Estados Unidos. Pues en mi canal de Twitch hemos estado reaccionando a todos estos episodios de la temporada 26. Así que el día de hoy les traigo mi reseña, resumen, opinión y análisis a este quinto episodio de South Park temporada número 26. Die Kimball's Hot Dogs. ¿Valió la pena? Este episodio va a comenzar con el avance que vimos la semana pasada en este canal de YouTube donde lo estuvimos analizando. Vamos a notar a los chicos jugando baloncesto mientras Butter se va a acercar a ellos con su primer cheque de pago. Este se encontrará bastante emocionado por decirle a sus amigos que acaba de obtener un trabajo en una heladería y que de hecho su papá le acaba de abrir su propia cuenta de banco. Cuenta de banco que obviamente va a estar supervisada por su padre debido a que Butters es menor de edad y este dato será de vital importancia para el resto del episodio. Tal y como vimos en el avance, Carmen va a estar bastante emocionado. ¿Cómo es que Butters tiene un cheque de pago? ¿Cómo es que tiene su propia cuenta de banco? Así que Carmen le dirá que quiere obtener un trabajo en la heladería de Butters, mientras tendrá una pequeña discusión con Kyle sobre este diciendo que no es necesario que tengamos un trabajo a tan corta edad. Y Carmen nuevamente va a ser una referencia a todo el mal rato que ha estado viviendo en un carrito de hot dogs, diciéndole a Kyle tú no puedes decir esto porque tu casa es muy bonita. Y hablando de casa bonita, sí tuvimos una referencia a este restaurante en la vida real que actualmente está a punto de abrirse de mano de South Park, pero eso lo explicaré más adelante. El objetivo de Butters no era tanto decirle a sus amigos que se metieran a trabajar a la heladería junto con él, era más que nada contarle a sus amigos de uno de los logros de su vida que será tener su propia cuenta de banco. Así que Carmen va a ir con su mamá para prácticamente pedirle permiso de trabajar en la heladería de Butters. Su mamá al principio se va a resistir un poco, pero después de un momento va a acceder. Pasando con Butters vamos a tener algunas escenas donde este se va a estar desempeñando su trabajo en la heladería, ya que al parecer es el único empleado aquí. Y Carmen va a llegar bastante motivado para ser capacitado y tener este trabajo en la heladería, mientras que Butters va a estar algo preocupado. Evidentemente Butters sabe cómo es Carmen y que este de alguna u otra forma va a terminar perjudicándolo en este trabajo. Butters le va a decir que de momento no están contratando en la heladería y es hasta que llega el dueño para decirle a Carmen que sí están contratando y que de hecho Butters lo tiene que capacitar. Para las personas que nunca han tenido un trabajo, la capacitación es cuando un empleado que ya lleva bastante tiempo en la empresa le enseña todo a los nuevos empleados. Así que Butters bastante preocupado va a tener que enseñarle a Carmen donde después de aproximadamente 10 minutos este ya está totalmente impaciente. Haciendo preguntas del tipo ¿Y cuándo tendremos alguna especie de receso? ¿Puedo descansar un rato por acá? etc. etc. Butters le va a mencionar que cada 2 horas les van a dar 10 minutos de receso siempre y cuando no haya clientes esperando. Y Carmen va a estar empezando a tener algunas actitudes que pueden estar perjudicando el trabajo de Butters, como el principal que sería no presentarse a trabajar porque estaba mentalmente inestable, teniendo el determinado home office. Así que Butters le dirá, oye amigo esto es una heladería, no puedes hacer trabajo a distancia si estás en un restaurante, así que Carmen regresará a la heladería. Empezando a tener una discusión con Butters sobre cómo es que los empleados no puedan tener este tipo de libertades, qué tan difícil puede ser abrir tu propio restaurante. Así que Carmen tendrá una gran revelación justamente al estar lavando los ingredientes. Literalmente a Carmen le va a explotar la cabeza al ponerse a pensar que él vive en un viejo restaurante de hot dogs y con el dinero suficiente puede reabrir este restaurante y ganar muchísimo dinero. Carmen obviamente no puede hacer esto solo ya que necesita un socio comercial y una persona que sea lo suficientemente pobre para que Butters sienta lástima. Aquí es donde Kenny entrará en escena y por cierto, feliz cumpleaños a Kenny McCormick el día 22 de marzo es su cumpleaños. ¿Y por qué digo que es necesario que Butters sienta lástima por Kenny? Pues bueno, porque el dinero y la persona que va a financiar toda la renovación de este restaurante será Butters. Y el sujeto que vimos en el episodio de Villa Margarita que también les hice una especie de referencia en el video del lunes pasado en este canal va a reaparecer para llevar las finanzas de Butters. Pero contrario al episodio de Villa Margarita, este no va a perder todo el dinero. Tal y como les dije hasta un momento, el objetivo de Carmen y de Kenny será utilizar todo el dinero que Butters ha generado en la heladería para poder financiar la renovación y remodelación del restaurante Carrito de Hot Dogs. Después de un par de pláticas, Butters va a terminar aceptando y cediendo ante la presión social además de haber visto que Kenny necesitaba bastante dinero. Y en este momento tendremos una escena del progreso laboral que llevarán Carmen y Kenny sobre todas las camisetas, los toboganes y la estructura que va a tener este nuevo restaurante. Y todo esto incluiría una gran revelación que creo que a todos nos topó de sorpresa. Kenny prácticamente va a mostrar su rostro en este momento del episodio y sé que el rostro de Kenny, aunque antes ya se ha visto, es bastante sorprendente cuando lo muestran tan a la ligera. Luego de todas las remodelaciones que ha estado haciendo Carmen, su mamá se va a estar dando cuenta de que algo está pasando en su propia casa. Al mismo tiempo que en casa de Kenny se van a encontrar viendo las noticias que están dando los informes de que este restaurante viejo está a punto de abrir. Pero hay una cosa que le molestará bastante a Butters y es el hecho de que tanto el nombre del restaurante, la comida y el lema de este mismo son solamente un chiste doble sentido. El enojo y la rabia de Butters no es tanto que estén relacionándolo con un restaurante que dice puras palabras obscenas y chistes doble sentido. El enojo y la rabia de Butters es más porque él siente que la gente no puede tomarse en serio este restaurante y que termine quedando en bancarrota y por ende perdiendo todo el dinero invertido. Así que Carmen le dirá algo a Butters que va a ser determinante para la resolución final de este episodio. Carmen básicamente le va a decir a Butters tú eres la persona que pone el dinero de la inversión y nosotros hacemos lo que queremos con el restaurante. A Butters se le va a quedar esto muy grabado en la cabeza y también les dirá hagan lo que sea solamente quiero recuperar mi dinero. Más tarde Butters se va a encontrar regresando de su trabajo para llegar a su casa y decirles lo cansado que está después de haber tenido un día laboral en la heladería. Y será donde los papás de Butters se darán cuenta de que la cuenta de banco de Butters está en 0 dólares con 0 centavos, empezando toda una discusión. Haciendo que los papás de Butters empiecen a desconfiar de él sobre que a dónde está yendo si no tienes dinero en tu cuenta de banco. Esto obviamente va a poner a Butters bastante enojado y empezando a planear un plan de contraataque contra Carmen y Kenny. Carmen prácticamente le prometió a Butters que el restaurante sería un éxito y que tendrían tantos empleados que no tendrían que ellos preocuparse por el trabajo. Así que se encontrarán trabajando pero topándose con un grave problema y es el hecho de que aparte de que muy pocas personas presentan su solicitud, muchos tienen algunas restricciones y condiciones laborales no muy convenientes. Principalmente el hecho de que muchos no quieren ir a trabajar en determinados días ya que se sentirían mentalmente inestables. Incluso el señor del chiste de nos quitan trabajos va a presentar su solicitud poniendo bastantes restricciones y no quedándose con el empleo. Y de esta forma Carmen va a terminar con un gran y excelente personal de trabajo que se conformará por Scott Malkinson, Clyde Donovan y un bebé que no quiere ir a trabajar los martes. Evidentemente las restricciones y condiciones laborales que están pidiendo tanto Scott, el bebé y Clyde Donovan no son las mejores para este restaurante. Butters va a llegar bastante enojado después de que la noche anterior viera que su cuenta de banco estaba totalmente en ceros, viendo que el famoso restaurante que tanto le prometió Carmen no está trabajando por falta de personal y que nadie quiera hacer el trabajo. Así que en un ataque de rabia y adrenalina, Butters va a terminar haciendo todo, absolutamente todo el trabajo de este restaurante llevándolo hacia el éxito. Tanto es el éxito de este restaurante que termina llegando a las noticias, donde también veremos un pequeño pixel de Tui que estuvo acudiendo a este restaurante de Carmen. La gente está felicitando únicamente a Carmen por el éxito de este restaurante, nadie se fija en la persona que está trabajando y sobre todo la que invirtió su dinero que será Butters. Y después de haber tenido una excelente apertura y haber recuperado toda la inversión de Butters e incluso mucho más dinero, va a venir el golpe bajo de parte del pequeño heladero. Y es que la persona que le está llevando toda la cuenta de banco a Butters le está empezando a decir que tiene demasiado dinero para volver a reinvertir en el restaurante. Así que Butters estará dando cuenta de que como tal el restaurante no le pertenece ni a él ni a Eric Carman, le pertenece a la mamá de Carmen, Leanne Carman. Y si recordamos los acontecimientos de la temporada 25, Carmen terminó viviendo en este carrito de hot dogs por falta de dinero de parte de su madre. Así que lo que Butters va a realizar en este momento del episodio será comprarle a la mamá de Carmen el restaurante y toda la casa. Haciendo que Carmen pierda todo el restaurante por el que tanto estuvo luchando, pero también regresará a su vieja casa en South Park. La casa que le conocimos a Carmen durante toda la serie y que la terminó perdiendo a la mitad de la temporada 25 regresará para este momento de la serie. Y aquí viene lo gracioso del asunto y es que Carmen desde la temporada pasada se la vivía quejándose e incluso en este episodio se quejaba de vivir en un carrito de hot dogs. Pues para el final de este episodio Carmen estará llorando y pidiendo que le regrese en su casa antigua, es decir el carrito de hot dogs. Dejando un final con una cámara alejándose lentamente mientras solamente podemos escuchar a Carmen llorando y lamentándose por su pérdida. Terminando de esta forma este magnífico episodio. A pesar de que este episodio no contenga una sátira social tan clara como otros que vimos en esta misma temporada como el anterior con la inteligencia artificial. Destaca por ser un episodio que nos da la fórmula clásica de la serie refiriéndonos al personaje de Carmen y Butters. Butters quiere hacer las cosas bien, Carmen lo intenta perjudicar y este al final termina teniendo de una forma su merecido. Al mismo tiempo que este episodio se enfoca en darnos un vistazo más allá a cómo es el tema de las inversiones, los restaurantes y etc. Pero lo principal del asunto es el tema de Casa Bonita. En el video de lunes yo les mencioné que podríamos tener una referencia a este restaurante en la vida real de mano de South Park. Si bien no tuvimos una referencia clara y directa sobre wow Casa Bonita el nuevo restaurante que está a punto de abrir. Si tuvimos una indirecta a los acontecimientos con este restaurante. Y es el tema del escaso personal que están presentando ya que llevan más de un mes requiriendo personal para poder abrir esta sucursal. Desconozco cómo habrán sido las negociaciones de South Park contratando gente para trabajar en Casa Bonita y que sea algo similar a lo visto en este episodio. Así que de cierta forma esta sería la referencia que tendríamos a Casa Bonita en este episodio. Aunque el episodio me gustó bastante y lo disfruté mucho al estarlo viendo con ustedes no creo que sea el mejor de esta temporada. Sigo pensando que el episodio anterior hablando de la inteligencia artificial es el mejor hasta ahora. Y yo creo que este incluso lo podría poner en el último lugar hasta este momento. Pero esto solamente es mi opinión. Sé de muchas personas que les encantó este episodio porque se estaba enfocando de cierta forma en el personaje de Kenny por ser su cumpleaños. Les recuerdo que tentativamente la próxima semana miércoles tendremos el final de esta temporada número 26. Así que si quieres un lugar para ver este último episodio te invito a seguirme en mi canal de Twitch donde me encuentro actualmente reaccionando a la temporada número 26 de South Park. Además de que hago directos haciendo otras cosas ajenas a South Park prácticamente todos los días. Y tampoco olvides seguirme en mis redes sociales para que tú estés al pendiente de todo el contenido que se viene al canal así como cualquier cambio en el mismo. Un saludo muy muy especial a todos los suscriptores de Twitch que están apareciendo aquí mismo en alguna parte de la pantalla. Todos ustedes son pies importante para este proyecto que está hecho por y para ustedes. Yo soy David del canal de Stupid Punks y nos vemos este sábado con un nuevo video referente a Damien Tarn. Chau chau.